Bombarderos rusos Tu-160 Cisne Blanco realizan un largo vuelo sobre aguas del Océano Ártico. Un par de bombarderos estratégicos rusos Tu-160 han realizado un largo vuelo en el Océano Ártico. Los Tu-160 Cisnes Blancos estuvieron en el aire más de 10 horas. Así lo informó el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso. Los bombarderos estratégicos rusos Tu-160 han vuelto a aparecer sobre las aguas del Océano Ártico, explicaron los militares, el vuelo fue planeado y llevado a cabo en pleno cumplimiento de las normas internacionales sobre aguas neutrales. No hubo violación del espacio aéreo de otros países. Durante el vuelo, las tripulaciones de los bombarderos estratégicos trabajaron en las tareas asignadas y luego regresaron a su aeródromo de origen. No se ha informado de si cazas de la OTAN volaron para interceptar a los bombarderos estratégicos rusos, pero no se descarta tal posibilidad. Los pilotos de la aviación de largo alcance sobrevuelan regularmente las aguas neutrales del Ártico, el Atlántico Norte, el Mar Negro, el Mar Báltico y el Océano Pacífico. Dijo el Ministerio de Defensa ruso. Actualmente, todos los bombarderos Tu-160 en servicio están siendo modernizados a Tu-160M, además, la Fuerza Aérea de Rusia va a recibir 10 nuevos bombarderos estratégicos Tu-160M para 2027 con entregas que comenzarán en 2023. Los Tu-160M prundamente modernizados y los aviones de nueva construcción reciben nuevos equipos de pilotaje y navegación, sistema de comunicación, sistema de control, estación de radar, complejo de contramedidas electrónicas, nuevos motores NK-3202, serie 2, así como nuevo armamento. Bienvenidos a nuestro canal Poderío Armadas, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el vídeo dale like, gracias por su visita a nuestro canal.